Bueno, Claudia Medina, referente de AMSAFE en el Departamento de las Colonias, recibiendo autoridades del gremio a nivel provincial, y una convocatoria masiva para los docentes de la región con el objetivo de abordar qué temáticas, Claudia, ¿cómo le va? Bueno, hola, buen día. Hoy nos encontramos con esta convocatoria que está en el marco de una jornada nacional de protesta que se va a llevar adelante con distintas actividades. La actividad que nosotros hemos elegido para el día de hoy es tratar temas actuales que tienen que ver con temas jubilatorios, con temas como es el presentismo, que actualmente nosotros lo tenemos en la provincia de Santa Fe, un tema que está ahora vigente porque es muy actual. Y bueno, contamos con la presencia del secretario general, Rodrigo Alonso, de Sergio Lucchini, que es integrante de la Comisión Provincial y que va a tratar específicamente lo que es el tema de previsionales. Bueno, previsionales es un tema tan sensible, ¿no? Con tantos docentes que dicen, bueno, ya cumplí mi etapa frente al aula, pero quiero seguir teniendo salarios dignos. No, primero, sí, eso es uno de los temas, agradecer a la Comisión Directiva acá de Las Colonias por la invitación y estamos, nosotros los docentes distribuimos el conocimiento. Y el conocimiento para nosotros es público, por eso somos de escuela pública. Y uno de los temas es el sistema previsional, que está en tapete ahora en la provincia, porque ha iniciado en la Cámara de Senadores una reforma previsional en la provincia de Santa Fe, sin dar muchas explicaciones de nada, como siempre lo hacen, ocultando, tratando de pasarla lo antes posible. Y nosotros que estamos haciendo eso, es charlando con todos los afiliados, es viendo la necesidad de que no hay que hacer ningún tipo de reforma previsional en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe no tiene ninguna necesidad de tocar el déficit de la caja. Hay otra forma que es ir a cobrarle a Nación lo que realmente nos corresponde como provincia. Así que, bueno, ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy con todos los maestros y las maestras. ¿Es sustentable el régimen previsional bajo la situación en la que estamos actualmente? Lógico, porque el déficit de la caja que ellos hablan, primero, ¿qué es eso del presupuesto de la provincia? No llega al 3%. No llega al 3% el presupuesto de la provincia. Y si eso vos lo llevás al Producto Bruto Interno de la provincia, de lo que genera la provincia de Santa Fe, es ínfima. Yo voy a tomar algunas palabras del gobierno Pujaro. Él dijo que, por la situación económica del país, los que más tiene deberían aportar. Me parece que llegó el momento. Hay que pensar hacia afuera, no hacia adentro. Bueno, bienvenido, San Carlos. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Dando otra lucha, como todos los años, los docentes ante situaciones que se consideran injustas y las propias bases son las que están reclamando. Así es. Y una lucha que la damos en distintos sectores. Lo damos en la calle, lo damos en la paritaria, pero también a través de la información. O sea que, por lo menos, la primera apreciación es que es un acierto político lo que ha hecho la delegación, las colonias, que se va de adelante esta reunión acá en San Carlos con las afiliadas y los afiliados para poder debatir qué es lo que está pasando en materia educativa. Y lo que está pasando en materia educativa es que hoy nos encontramos en una jornada nacional de lucha en defensa de la universidad, pero también de la escuela pública. Una escuela pública que está siendo vapuleada, ¿no? Porque, como ustedes saben, no se están enviando fondos desde nación hacia las provincias. Una escuela pública que, además, implica discusiones paritarias, en donde la última paritaria ha sido una propuesta salarial a la baja, donde cuatro días después aparece este premio, que para nosotros es un presentismo, una extorsión hacia los docentes, un proyecto en la Cámara de Senadores para modificar la ley jubilatoria. Así que estamos en una situación sumamente compleja que amerita esto, que amerita encontrarnos, debatir y, colectivamente, ir definiendo acciones siempre con un objetivo, que es defender nuestros derechos y defender la escuela pública, ¿no? Alonso, ¿cómo se le explica a la gente que no conoce demasiado el tema del presentismo que plantea el gobierno provincial? Y ustedes dicen que es extorsivo porque hay docentes que tal vez se enferman, necesiten ese recurso y deben ir a clases, tal vez en no las mejores condiciones. Exactamente, porque lo primero que hay que decir es que estamos con un nivel salarial que es muy bajo, ¿no? La línea de la pobreza que está por encima de los 700.000 pesos y un docente cobra 450.000 pesos. Y para tener 50.000 pesos más tiene que, no puede faltar nunca durante el mes. Entonces la pregunta sería, si yo estoy enfermo, el médico me aconseja dos días de reposo, esos 50.000 pesos que yo lo necesito para aunque sea una pequeña compra en el supermercado, yo me voy a poner a pensar, ¿qué hago? ¿Pierdo esos 50.000 pesos por esos dos días de reposo para poder recuperar mi salud o directamente voy a trabajar igual? No tenga duda en la respuesta, va a ir a trabajar igual, va a ir a trabajar aunque no esté en condiciones. ¿Por qué? Porque estamos en una situación económica tan apremiante que el gobierno, en vez de otorgar un aumento salarial, que es lo que tenía que hacer, nos extorsiona obligándonos a ir a trabajar en peores condiciones. ¿Se charlaron con el gobierno a esto o fue un proyecto unilateral? ¿No hubo alguna instancia de consensuar? No, no, acá hubo una definición unilateral del gobierno de la provincia, justamente en el día de ayer, junto con delegados seccionales, estuvo Claudia Medina, en representación de Anzafe, Las Colonias, estuvimos presentes en el Ministerio de Trabajo exigiendo que se discute en paritaria. ¿Por qué? Porque el premio, que nosotros decimos que es un presentismo, implica modificar las condiciones de trabajo y modificar el salario. Y las condiciones de trabajo y el salario se discuten en paritaria. Este presentismo, que ya fue instalado en la provincia en la década del 90, sabe cómo se drogó en una mesa paritaria. Por eso nosotros decimos, hay que dar marcha atrás y hay que discutirlo en la paritaria. ¿Con Hermesville era vencido? Había sido, claro, exactamente con Hermesville. La última. Se aceptó una propuesta salarial del gobierno, en una votación muy reñida. ¿Cómo se sigue de aquí en adelante con estos procesos inflacionarios que tiene el país de 7, de 10, de 15, de 13 por ciento? ¿Se discute todos los meses paritaria? ¿O cuál es la situación? Bueno, nosotros la intención siempre es poder discutir, no mes a mes, tener un grado de previsibilidad. Está claro que estamos en una situación económica muy inestable. Pero también nosotros estamos muy preocupados porque las propuestas salariales son propuestas que están muy alejadas de las necesidades que tenemos los docentes. La aprobación de la paritaria no fue una aceptación de la propuesta. Porque la propuesta era mala. Nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Fue una estrategia que tomamos para que no nos descuenten, para salir todos juntos al conflicto. Pero está claro que es necesario una nueva propuesta y que esa propuesta tenga en cuenta. Primero, que vaya en línea con la inflación. Segundo, que tenga en cuenta que hay una deuda todavía con los docentes, activos y jubilados. Y tercero, tiene que haber un reconocimiento a los docentes que somos el único sector estatal que tuvimos una rebaja salarial porque no percibimos el incentivo docento. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.